Presentan el curso modular de instalaciones eléctricas. Módulo 3. Tarea 14. Operación 1. Conectar interruptores de protección. Para realizar esta operación se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Tablero de distribución de 12 polos para riel DIN. Peine alimentador. Interruptores termomagnéticos. Interruptores diferenciales. Alicate de corte diagonal. Alicate de punta. Multímetro o pinza amperimétrica. Banco de trabajo. Cabinas con circuitos instalados. Equipos de protección personal. Esta operación tiene como finalidad conectar interruptores de protección en el tablero de distribución, de acuerdo al tipo de interruptor y al sistema de alimentación. Prepare tablero de distribución fijando el riel y los bastidores en la caja. Fije interruptores de protección, insertándolos en la base del riel del tablero, ubicando interruptores según diagrama de distribución indicado. Nota. Si el interruptor de protección es de engrampe, seleccionar un tablero apropiado y fije en las barras de cobre hasta lograr un buen contacto. Conecte líneas de alimentación, identificando el interruptor general, asegurando bornes, tornillos, para obtener un buen contacto eléctrico con el conductor. Observaciones. Tenga presente el sistema de alimentación, monofásico o trifásico, y el número de polos para la elección del tablero. En caso de tableros para el sistema trifásico, asegúrese de equilibrar las cargas. Otra manera de conectar las líneas de alimentación en los interruptores es mediante peine alimentador, el cual se selecciona según sistema a conectar, monofásico o trifásico. Curso modular de instalaciones eléctricas. Módulo 3. Tarea 14. Operación 2. Distribuir salidas. Para realizar esta operación, se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Tablero de distribución de 12 polos para riel DIN. Interruptores diferenciales. Interruptores termomagnéticos. Alicate de corte diagonal. Alicate universal. Alicate de punta. Destornillador plano de 3,16 x 4 pulgadas. Destornillador plano de 1,8 x 3 pulgadas. Destornillador estrella de 3,16 x 4 pulgadas. Multímetro o pinza amperimétrica. Cabinas con circuitos instalados. Equipos de protección personal. Esta operación tiene por finalidad, distribuir las cargas para circuitos de una instalación eléctrica en un tablero general y o de distribución. Identifique el sistema de alimentación, observando si el sistema es monofásico o trifásico. Distribuya carga. Sistema de alimentación trifásica. Identificando los interruptores de cada circuito de distribución instalado. Conecte conductores, asegurando en los bornes del interruptor y ajustando los pernos de sujeción para evitar falsos contactos. Cuando el sistema de alimentación es monofásico, en los circuitos de distribución no se produce desequilibrio de cargas. Curso modular de instalaciones eléctricas. Módulo 3. Tarea 14. Operación 3. Medir intensidad de corriente. Para realizar esta operación, se necesitan las siguientes herramientas. Instrumentos, materiales y equipos. Alicate de corte diagonal. Alicate universal. Alicate de punta. Destornillador plano de 3.16 x 4 pulgadas. Destornillador plano de 1.8 x 3 pulgadas. Destornillador estrella de 3.16 x 4 pulgadas. Multímetro o pinza amperimétrica. Cinta aislante. Tableros generales y de distribución. Instalados en cabinas. Cabinas con circuitos instalados. Equipos de protección personal. Esta operación tiene por finalidad, medir la intensidad de corriente eléctrica que circula a través de un conductor, conectado a las cargas, receptores, de una instalación eléctrica. Prepare la pinza de medición, girando el selector de rango a la magnitud requerida, AC-A, a la mayor escala de corriente. Realice medición. Realice medición. Presionando la palanca, abre pinza. Pasando el conductor entre la pinza, suelte la palanca. Lea magnitud en la escala. Observación. La pinza permite medir corriente eléctrica sin necesidad de interrumpir el circuito. Si la lectura obtenida está debajo del valor de la escala, llevar el selector a un rango menor hasta obtener una buena lectura. Cuando no se pueda obtener una lectura en los puntos de medición, es necesario asegurar con el mecanismo de traba del instrumento el valor indicado. Retirar la pinza y efectuar la lectura. Curso Modular de Instalaciones Eléctricas Módulo 3 Tarea 14 Operación 4 Instalar instrumentos de medición Para realizar esta operación, se necesitan las siguientes herramientas. Instrumentos, materiales y equipos. Tablero autosoportado Amperímetro de panel Voltímetro de panel Frecuencímetro de panel Multímetro o pinza amperimétrica Alicate de corte diagonal Alicate universal Alicate de punta Destornillador plano de 3,16 x 4 pulgadas Destornillador plano de 1,8 x 3 pulgadas Destornillador estrella de 3,16 x 4 pulgadas Cinta aislante Cinta aislante Equipos de protección personal Esta operación tiene por finalidad conectar los instrumentos de medición en un tablero de distribución Fije instrumentos en panel de tablero Fije instrumentos en panel de tablero atornillando en la base del panel metálico Conecte instrumentos introduciendo y atornillando los conductores a las borneras de acuerdo al esquema eléctrico y tipo de instrumento Verifique funcionamiento conectando tensión al circuito accionando los interruptores para que funcionen los circuitos Observación Para conectar los instrumentos, se debe tener en cuenta las características de funcionamiento de cada uno de ellos Antes de aplicar tensión, verifique que los instrumentos estén bien conectados ¡Gracias!